Ahora, mi invitada, Patricia King, dice que ella puede cooperar con Dios. Dime un milagro notable que pasó. Pues un milagro notable que disfruté pasó el segundo día. Ah, estábamos orando por las personas la primera noche. Había varios en silla de ruedas y catres que vinieron y en realidad necesitaban un toque de Dios. Tuvimos muchos milagros, dolores de cabeza sanados, espaldas sanadas, rodillas sanadas y cosas así. Pero no vi a nadie levantarse de una silla de ruedas y no vi a nadie dejar su catre. Fui a casa y soy José. Dije, Señor, hemos ayunado y llorado y esas personas vinieron desde lejos para recibir un toque tuyo. Y me dijo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender para crear un ambiente de milagros para ellos? Y fui al servicio la siguiente mañana y una mujer que estuvo en un catre la noche anterior estaba caminando. Compartió su testimonio diciendo, no he podido caminar sin una caminadora por 10 años. Y casi siempre estaba acostada porque era una condición muy dolorosa. Pero esa noche, el orador invitado puso sus manos en ella y oró por ella. Y durante la noche, este milagro sucedió. Fue un milagro gradual durante la noche. Y ahí estaba ella caminando, subiendo y bajando escaleras, haciendo cosas que ella nunca pensó hacer. Porque Jesús la ama tanto que Él le brindó sanidad. Y durante los 10 días de encuentros, vimos el poder de Dios moverse. Y eso debe ser natural para nosotros, ¿no es cierto? Absolutamente, pero algo le pasó a Patricia. Fue invitada a visitar con el Dr. Oral Roberts justo antes de ser llevado al cielo. Y el Dr. Roberts dijo, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta y cuál fue su respuesta? Mi pregunta fue, Dr. Oral Roberts, ¿cómo puede estar tan inmerso en todo lo que hace como teleevangelista, autor de libros, constructor de clínicas médicas y universidades y misiones, y tener tiempo con el Señor? ¿Y cómo sería el tiempo relacional? Y dijo, oh, es fácil. Pensé, fácil, denos el secreto. Es simplemente poner a Dios como prioridad cada día. Y Él dijo, lo llamo mi tiempo sagrado y mi lugar sagrado. Y voy a mi closet de oración, donde sea que esté, y cuando cierro la puerta, es mi propio lugar aislado con Dios. Todos saben y no se atreven a molestarme durante ese tiempo. Porque es mi tiempo con Dios y nadie más importante que Dios. Él es la persona más grandiosa en todo el universo y para mi vida es la prioridad número uno. Mi esposa no me interrumpe ni mis hijos. Incluso si el presidente viniera, Él no podría interrumpirme ahí. Cuando adoras a Dios y tienes tu tiempo sagrado, ¿es trabajo para ti y tienes que esforzarte para hacerlo? Verás, mi deseo por Dios hace que vaya a ese espacio sin parar y continuamente como si fuera algo muy intencional. Todo eso de reconocer la presencia de Dios durante el día y en cada oportunidad. Quiero hacer que cada momento del día, quiero que sea tiempo y espacio sagrado. Pero cuando tengo mi tiempo devocional, seré honesta contigo, Sid. A veces mi mente al inicio está muy distraída. Quiere responder e-mails o trabajar en un proyecto o terminar detalles. Así que intencionalmente tengo que decir, Dios, Tú eres más importante para mí que todo. Y solo me conecto con Él, pues mi deseo me lleva ahí. Y lo que se necesite leer escrituras primero o adorar o hacer decretos de la palabra para mantener el enfoque. Pero cuando rompo ese punto donde quedo en enfoque deliberado intencional por un rato, finalmente llegas a una esfera y a veces cuando llegas a ese punto nunca quieres salir y parece que las horas vuelan. Te quiero aquí en ese lugar y quiero saber por qué esta mujer es conocida y marcada por el amor sobrenatural. Ya volvemos.